y no sacrificio para nuestra renovación carismática católica y para nuestra iglesia católica. Aquí estamos, aquí estamos los pecadores, aquí estamos los necesitados, aquí estamos frente al Rey de Reyes, frente al Señor de señores. El Señor nos hace un llamado y vive a ser más misericordiosos. Ahí está la suerte, la emoción del Señor, en la misericordia. Aquí está la suerte, la misericordia de Dios, del poder de Dios, en la misericordia. ¿Y saben qué significa esa palabra misericordia? Reocupación significa corazón preocupado por el otro. ¿Y quién es el primero que se preocupó por los todos, mi querido hermana? Es Jesucristo del Señor. Él se preocupó primero por nosotros. porque en la cruz, cuando en la ría encostada de su corazón, se derramó sangre y agua. Ahí se expresa la misericordia de Dios sobre nosotros. El Señor nos hace un llamado a ser más misericordiosos. A ser más misericordiosos. Te pedimos perdón, Señor, porque somos poco misericordiosos. Somos poco misericordiosos en medio de nuestras familias. Allí es donde debiéramos de conchar más amor. Muchas veces tenemos algún grupo de oración. ¿Y qué pasa cuando llegamos a nuestro hogar? Salimos del grupo de oración con alegría, con gusto. ¿Y qué pasa cuando llegamos a nuestro hogar? Si experimentamos la presencia del Señor, su misericordia y su poder, ¿se demuestra eso en medio de nuestra familia? La caridad, el amor empieza, la misericordia empieza con nuestra casa. Mi hermano, mi hermana, te cuento un breve testimonio. Al igual que mi hermana Marcela, estamos pasando por un momento de tristeza porque nuestras madres han partido, han partido este mundo. Y mira qué lindo, mi hermana, como el Señor, ese jueves 29 de junio, a las 29 minutos, estaba al lado de mi madre, junto a mis hermanos, estaba de rodillas en torno a ella, y ella estaba abrazando, estaba orando por él, y ella empezó a partir, empezó a partir porque el Señor la llamaba a su reino. Mira qué lindo es ayudar a una madre a que parta a los reino de los cielos. Y yo me siento contento, como testimonio, ante la renovación carismánica católica, porque cumplí con mi madre, hasta el final con ella, 92 años de vida, cuidándola, queriéndola, acompañándola, íbamos al grupo carismático, a la convivencia, a la barroca, a la misa. Allí hay misericordia, mi hermano, allí hay misericordia. Por eso el Señor me invita a pedirte que la primera misericordia se desvane en medio de nuestra familia. Ahí se cree que la mala misericordia de Dios, ahí en primer lugar, mi hermano, aunque me cuente, aunque me cuente, mi hermano, que somos débiles, y te pedimos perdón, porque somos débiles, Señor, porque hemos estado divididos, con nuestros hermanos, porque quizás hemos ofendido a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestra abuelita. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a tener un corazón de misericordia en primer lugar, en medio de nuestra familia. En medio de nuestra familia. Y el Señor también me muestra a que seamos misericordiosos, en medio de nuestros grupos, en nuestro grupo carimánico. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no dejamos actuar a usted, muchas veces somos el yo-yo del grupo, muchas veces apagamos el espíritu, apagamos la unción de su espíritu, porque queremos simular, porque queremos ser el primero del grupo, y no le dejamos actuar, no dejamos que sus carismas, sus frutos, sus dones, actúen y se mueven con libertad, en medio de los hermanos del grupo. ¿Cuánto de nuestros hermanos que inmediatamente empezaban nuestro grupo de donación, el Señor les ha regalado dones y carisma, y nosotros por figurar apagamos de sus dones? Y esos hermanos, donde nos alentra esa nocivilidad para que ellos empiezan esos ministerios, esos hermanos terminan cansados, agobiados, y se empiezan a ir, a ir a la culpa, y muchas veces es por no es la culpa, porque no hemos sido acogedores, porque no hemos sido misericordiosos, porque no hemos discernido lo que el Señor demuestra a otro hermano del grupo, y darle esa posibilidad para que ese hermano o hermana, pueda glorificar al Señor el reciente periterio que dimostra. Por eso, pidemos a Jesús sacramentado, y pidemos, pidamos de perdón, porque por nuestra culpa, por nuestra culpa, hemos apagado los dones y carismas de nuestro grupo carismático, no hemos dejado ser el Señor, aquí estamos Señor, aquí estamos para levantarnos en tu nombre, aquí estamos Señor, para proclamarte como nuestro Señor y Salvador, como el Señor y el Señor, como el Señor y el Señor, Jesús, divina misericordia, derrama a tu Espíritu Santo, derrama tus doños de amor sobre nuestros grupos carismáticos, sobre nuestra familia, sobre cada servidor guía, servidor sonal, servidor base, para poder guiar a los grupos de la renovación carismática católica, de la arquipriosa y de San Santiago, para poder levantarnos en tu nombre, Señor, para que tu renovación carismática católica que esté aquí, florezca, gracias Señor, amén. Yo no sé, Señor, oye, me llamo a tu yo no sé, Señor, crees en mí yo no sé, Señor, que de fallar que sin bañar sigo siendo cual de hoy. Yo no sé, Señor, si tú me llamas, ya nacido en ti con una esperanza, ay, crees en ti y en un milagro que estás doy, lo que yo no pude hacer. Amén, Señor, Padre, la sea, amén, Señor, mi Señor. Señor, mi Señor, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!